Bueno, esta enseñanza metafísica tiene que ver con nosotros, con nuestro trabajo interior, que eso es sumamente interesante, meternos a ver qué hay dentro de nosotros e irnos puliendo. La realidad es que en ocasiones eso llega pues ya cuando estamos más para allá que para acá y entonces empezamos a meditar estos temas y decimos, bueno, ¿qué hay más allá? ¿De qué se trata la vida? ¿Para qué vine aquí? ¿Qué hice con lo que yo tuve acá? ¿Y qué hice con la energía? ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi cuerpo? ¿Qué hice con los recursos? Y en realidad pues es un examen crudo si llegamos a ese punto. Y la mayoría de las personas tienen esa reflexión pues en esos últimos momentos. En una ocasión fuimos a dar enseñanza metafísica a las estancias, digámoslo así, de los que acompañan a los pacientes en un hospital y había una persona pues ya con un diagnóstico grave y lo que me comentaba esa persona era que se sentía muy mal por no haber hecho algo por los demás a lo largo de su vida. Y eso pues es desgarrador escucharlo. Su viva voz por supuesto estaba no pasándola muy bien, estaba sufriendo. y todas estas cuestiones tendríamos que ver que son reflexiones anticipadas que estamos haciendo ahora mismo, digámoslo así, para que nuestro yo del futuro esté pues un poquito más tranquilito. Si esto nos llega, no importa la edad que nos llegue, podemos hacer una reflexión sincera al respecto y meditar acerca de nosotros, de nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito de que estemos acá? Todo esto lo hacemos pues un grupo de amigos, digámoslo así, no estamos afiliados a ninguna confederación, a ninguna cuestión, ninguna religión. Hay personas que dicen, bueno, pero si se la pasan hablando de Dios, ¿cómo no son una religión? Bueno, eso es posible, a menos que seas un fanático y creas que no es posible. Es posible estudiar de Dios sin estar afiliado a ninguna religión o practicar la religión que más te guste. Eso, digámoslo así, tiene que ver con esta posibilidad que tenemos en la era actual. Y en este grupo que conformamos pues se conoce como Centro Metafísico y es que nos juntamos, hacemos estas actividades y así es como esto pues sigue adelante cada vez más. Dentro de este estudio hacemos estas prácticas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muy interesante saber que no es un ente volador, ¿verdad? Es una energía, es un estado de conciencia y es un cargo, digámoslo así, espiritual que se encarga de dotar de vida, de energía, de salud, de todo lo mejor de la vida a la persona que se pone consciente de esa energía y que la acepta y que tiene ciertas prácticas que justamente el día de hoy vamos a ver. Toda esta enseñanza viene de Shambhala. Shambhala es el propósito de la evolución del mundo. Todo lo que busca la evolución del mundo trabaja para Shambhala. No vamos a pensar en lo contrario, pero hay cuestiones que no abonan al mundo y no trabajan para Shambhala. Para ponérselos fácil. Y todos nosotros en realidad tenemos, si estamos en un propósito constructivo, pues trabajando para todo ello. El mayor propósito por el cual podemos nosotros dedicar nuestra vida es a nuestro autoconocimiento interior. A ver qué está más allá de nuestro cuerpo físico, de nuestra carne. Y ahí es donde entramos al mundo de pensamientos. Es un mundazo. Es un universo completo. Es un océano. 700 mil pensamientos al día. Imagínense ustedes. Te metes allí. ¿Qué pasa? Vivimos allí. Somos estados de conciencia. Nuestras emociones también son impresionantes. Como olas que vienen y se van. Te sientes bien y luego ya no sabes por qué no te sientes tan bien, pero son oleadas también del mundo de emociones. El cuerpo físico, sin lugar a dudas, es con el que más tenemos contacto por ser el físico, pero tenemos esos otros que se llaman vehículos, que se llaman en este caso envolturas, vestimentas, me gusta más a mí. Porque es como si tuvieras tú, tu ser, tú eres un estado de conciencia y entonces te vistes y te ponen una carne. Te visten y te ponen un conjunto de emociones. Te visten y te ponen un conjunto de pensamientos. Te visten y te ponen energía, un tipo de vitalidad. Si eres más nerviosito, más pasivo. Súmalos y es el personaje que eres. Entonces, están de acuerdo que eso es una mezcla de cosas, pero no son lo que somos. Nosotros somos una esencia que estamos vistiendo el día de hoy y que justamente por eso ustedes la van a ver vestida en puro rayo violeta. Porque el rayo violeta es el rayo de la transmutación de todas esas vestimentas que son adquiridas. No nos vamos a ir con ellas. Cabe destacar, ¿verdad? Con lo material, ninguno se ha ido. Aunque le pongan allí, ¿verdad? Nadie se lleva nada material. Nadie se lleva nada de los pensamientos. Tu vida que vives acá, se queda acá. Es fuerte decirlo, ¿verdad? Pero no creo que les importe. ¿A ustedes les importa que alguien se vaya a acordar de ustedes cuando se vayan? Yo ya me resigné. No vamos a saberlo, pues sí, ¿verdad? Y las emociones acá se van a quedar. El personaje que somos se va a quedar toda la vestimenta que usamos acá. No nos vamos a llevar nada a nadita. Entonces, mejor, como les digo, hay que hacer reflexiones adelantadas y ir transmutando todo eso antes de que la vida lo transmute por la fuerza. ¿Por qué creen que andan tantos fantasmitas por allí y demás? Porque son seres que no se pueden desprender de las vestimentas. Viven tan apegados a lo que fueron, a lo que hicieron, a lo que vivieron, que no se pueden desprender. Y por eso es la llama violeta de la transmutación. Todo eso para sublimarlo. Y entonces, justamente, nosotros estamos en ese proceso de transmutación. Nosotros tenemos una gran riqueza interior, sin embargo, tendemos que invertirla. Nuestra riqueza, nuestro poder interior es el pensamiento y el sentimiento. Que utilizados concentradamente lo que producen es cambios, transformaciones. Es un poder muy grande que muy pocos seres humanos tocan en su vida, pero que hay que empezar a utilizar en un ámbito superior. Si hay dudas, levantan la mano y con gusto vamos resolviendo y abordando todos los temas que tengan que ver con esto. El patrón electrónico o el arquetipo o la figura, digamos así, la energía del Espíritu Santo está representada por una paloma de fuego. Una paloma eléctrica. Mañana vamos a ver, justamente, con Jesús, el bautismo y el descenso de esa energía, que es una energía muy potente. Es la energía de la vida con todo su poder, toda su fuerza, toda su entrega. Y eso, el ser humano, digámoslo así, que está receptivo, empieza a recibir esa energía. Y esa energía atrae armonía, atrae paz, atrae prosperidad, atrae salud, atrae muchas cosas buenas. El asunto, esa energía siempre ha estado allí, el asunto es cómo nosotros nos hacemos disponibles para ello. Y lo primero que tenemos que abrir es nuestra mente. El Santo Eolus, como les digo, es un cargo que actualmente ocupa, en este caso el Espíritu Santo, lo ocupa el Santo Eolus, que es un gran maestro que se dice que trabaja en Ceilán, en plantillos de té de Ceilán. ¿Han tomado té de Ceilán? Bueno, se los recomiendo muchísimo. Así lo encuentran fácil, aquí en el Walmart te encuentran té de Ceilán. Es un té que trae, que se fabrica en los plantillos donde el Mahachohan trabaja. Él es el regente, el jefe de todos los que trabajan allí. Entonces, justamente, bueno, todos estos enseñanzas están en los textos de estudio, específicamente en uno que se llama Espíritu Santo. La paloma del Espíritu Santo, ustedes saben que se reconoce con siete dones. Los siete dones del Espíritu Santo en metafísica los conocemos ya como rayos. Los siete rayos tenemos que activarlos, trabajarlos, vivirlos, y son lo que hacen la vida plena. Todo el mundo necesita esos siete rayos para vivir. Rayo azul, seguridad, poder, protección. Necesitamos estar fortalecidos. Rayo dorado, sabiduría, entendimiento, iluminación, pensar, ¿verdad? De velar nuestra conciencia. Rayo rosa, amor, servicio, entrega, hay cariño, aprecio. Eso es justamente el aceite que mueve todos los engranajes de la vida. El rayo blanco, belleza, positivismo, ascensión, todo lo que eleva está en esa franja del rayo blanco. El rayo verde es la salud, la vida, la vinculación con nuestro propio ser, con nuestra alma, está en el rayo verde. El oro rubí es la paz, la prosperidad, el suministro de dinero y de toda cosa buena. Y en el violeta está la libertad y la transmutación. Prácticamente, si ustedes empiezan a estudiar metafísica desde el principio, que es el curso que se llama Pilares, van a empezar a ordenar su mente con base en eso. Entonces vas a decir, ah, ¿qué ocupo? ¿Qué sé yo? Un salón de fiestas para el cumpleaños de mi aijao. Ah, bueno. ¿Eso qué ocupa? Ah, pues ocupa el rayo oro rubí de la provisión que se manifieste y rayo rosa para que todo mundo se la pase bien en la fiesta. Entonces tú vas haciendo tus invocaciones, tus decretos y vestirse del color de los rayos, pues trae toda esa energía también acá. Entonces, bueno, todo esto se estudia en metafísica. Y hoy vamos a ver las prácticas del Espíritu Santo que tienen que ver con revitalizar el cuerpo. Como vimos, las vestimentas que ocupamos son una maravilla. Imagínate los años que un cuerpo humano le rinde a un ser humano. Y ustedes saben que tiene su propio elemental, el cuerpo tiene su propia vida. Tú lo dejas así tranquilito o si se pudieran observar su cuerpo y se está moviendo, se está haciendo aquí, está rumbeando solito, sin necesidad de ir al mamá rumba. ¿Y qué pasa? Y no nos damos cuenta porque el cuerpo tiene su vida propia, es fuertísimo. El cuerpo no somos nosotros, porque el cuerpo se queda en la plancha. No sé si han ido a la, donde están los planchados, ¿verdad? Los que ya están más, ya del otro lado. Están fríos. Están fríos. ¿Los han tocado? Sí. La doctora, la doctora. Sí. ¿Quién ha tocado un cuerpo frío ya? Por no decirlo desencarnado. Bueno, o han ido a un velorio y ahí los ven en los cuerpos, ¿verdad? Y ahí están. No somos el cuerpo. El cuerpo se queda aquí. Y el cuerpo por sí solo, pues tiene su labor acá. Nos dura, nos rinde un servicio muy grande. Tiene su vida propia. Hay que cuidarlo bien. Darle agua, darle sol, darle aire fresco. Mantenerlo con actividad. La suficiente que nos permita cargar nuestro propio cuerpo y la suficiente que nos permita ser flexibles. La práctica que escojan ustedes, judo, taekwondo, tai chi, cualquier cuestión, ya ustedes decidirán yoga, ¿verdad? Todos esos ejercicios físicos son yoga físico. Son como nosotros mantenemos en armonía el cuerpo. Comer nutritivamente, por supuesto. Eso es básico, básico dentro de todo este esquema, ¿verdad? El gran asunto es que todo este cuerpo que tenemos, pues hay que entenderlo muy bien. Y nos vamos a remontar al principio, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes el Jardín del Edén? Cuando estábamos allí con Adán y Eva. Cuando estábamos sin ropita. Sin ropita y todos muy felices y demás. Bueno, ¿qué pasó allí? Que justamente este Jardín del Edén es un estado donde estábamos en un estado de invulnerabilidad, dice aquí. O de amplitud, de solamente con pensamientos superiores, altos. Existía el árbol del bien y del bien. El árbol de la vida. Todos eran árboles de la vida y solamente había un árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, digámoslo así, esto por supuesto es una metáfora para entendernos cada vez más. Quiere decir que todo estaba bien, nada más había un árbol que mezclaba el bien y el mal. Y ahí comenzó toda la gran confusión. Porque las personas que piensan mal, por ejemplo, piensan negativamente. O se le mete alguna duda al respecto de algo lindo, positivo. Tienen buenas razones para pensar mal. Entonces están mezclando el bien por el mal. Dicen, no, yo estoy seguro que es así porque yo vi esto, yo sentí esto, yo creo esto. Entonces, allí ya se desajusta toda la cuestión. Porque el gran asunto es pensar bien, bien. Bien y bueno, bondadosamente de todos. A todas las personas pensar bien. De todas las circunstancias que vayas a vivir. Ser positivo y decir, esto me va a salir bien. Hacer una bendición y decir, Dios bendice el bien en este camino. Pero tiene que ser eso sin dudar. Debe de ser en nuestra vida así una impronta. Algo automático. Y entonces, justamente, vamos a ver que aquí vienen justamente estos dos participantes. Adán y Eva. Adán quiere decir el ADN. La ciencia está comprobando que en el ADN se encuentra la conciencia, nuestra conciencia. Ustedes, todo lo que son ustedes, se encuentra en todas las células de su cuerpo. Como en mini-yos, ¿verdad? Minis Vivians, Minis Sales, Minis Enríquez. Minis Migueles, así. Imagínense, hasta los, hasta el último, hasta el último, Juanete iba a decir, pero no, hay que ser positivos. Hasta el último dedo del pie, hasta la última célula de la planta del pie tiene su ADN. Es fuertísimo. O sea, si ahí estás tú, en todo, toda tu energía, todo tu entendimiento. Adán quiere decir la forma o todo lo que somos, nuestra conciencia. Toda nuestra conciencia va en todos lados. Y Eva quiere decir el aspecto psíquico. Una pregunta, ¿por qué? Si el cuerpo físico es lo que se va, ¿por qué el ADN está dentro de nuestra célula? ¿Y eso se queda? Ajá, porque el ADN se impregna de todas las pulsaciones desde el átomo maestro físico. O sea, nosotros tenemos el átomo, un átomo que es el jefe de todos los átomos, y ese es el átomo maestro. Quiere decir que todos los demás átomos y células van a replicar ese patrón. De adentro hacia afuera. Entonces, empieza de adentro hacia afuera y todo se va impregnando de nosotros o de nuestro patrón electrónico. Eso aunado, ahora sí, al aspecto psíquico. El aspecto psíquico son los pensamientos y los sentimientos. Entonces, aquí viene el asunto por qué le echan la culpa a Eva, ¿verdad? Porque al ser Eva, la psique, o los pensamientos, los sentimientos, los pensamientos y sentimientos caen en la tentación de pensar mal. De sentir algo discordante, de tener una actitud, qué sé yo, defensiva, negativa, etcétera, etcétera. Y allí es donde justamente se auto expulsa del paraíso nuestro ser. Si nos mantuviéramos, digámoslo así, en esencia, como somos en el ADN, en Adán, pues se quedaría así toda esa estructura original que fue el patrón inmaculado de nosotros para nuestra vida. Sin embargo, tenemos la dualidad, Adán y Eva. Y Eva quiere decir justamente que nosotros tenemos que entrenar nuestro aspecto psíquico para vivir en el Jardín del Edén por, ahora sí, por elección, por decisión. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Somos esta conciencia y tenemos esta dualidad. Por un lado el ser divino y por el otro lado la personalidad. Estos dos justamente viven de la misma energía que es de la presencia yo soy, de la energía de la vida. Y entonces, cuando una persona está, no tiene estos conocimientos, no conoce nada de esto, para esa persona no pasa nada porque toda su energía se le va para alimentar a su personalidad. Y entonces el cuerpo físico, comer, hacer cosas, puro físico, 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 y no pasa nada porque no tiene ninguna otra idea de conciencia. Pero cuando una persona descubre que tiene un ser divino, que tiene una llama triple, entonces viene allí que las dos fuerzas se empiezan a pelear por la misma energía. Y empieza así, ¿verdad? Como en la novela Dos Mujeres, un camino. Empieza justamente la energía por un lado, el ser divino buscando energía para vivir, y por el otro, el cuerpo físico. Y entonces es allí donde el cuerpo físico pone ciertos recelos, digámoslo así, para cada vez que nos dedicamos a lo divino y el aspecto divino y el cuerpo físico. El aspecto divino no, digámoslo así, si tú escoges la materialidad en lugar del espíritu, el espíritu no va a hacer nada, pero cuando tú le pidas al ser divino algo, te va a decir, tú escogiste. Atente a las consecuencias. Por eso se dice que el Señor es celoso, o que el ser divino es celoso. No es celoso, es simplemente que tú escogiste. Entonces de Adán y Eva, ustedes saben que nacieron dos hijos, ¿qué son? Caín y Abel. Y la historia nos dice que Caín mató a Abel. Pero regresemos tantito. ¿Qué hacía Caín? Él era... No, sí, pero ¿a qué se dedicaba? Él era agricultor. Quiere decir que se dedicaba a la tierra. Eso quiere decir metafísicamente que su conciencia era terrenal, estaba pendiente del plano terrenal. Y Abel era pastorcito. Y quiere decir que se dedicaba a ayudar a otros. Y entonces el gran asunto o el gran dilema o pleito de Caín con Abel era que las ofrendas de Abel eran bien vistas por Dios. Y las de Caín no, entonces puso celoso. ¿Pero por qué eran bien vistas por Dios? Porque uno daba el servicio, porque no importa la materialidad de lo que entrega, sino cómo estás entregando lo que estás entregando. Uno era así el servicio y se daba y el otro solamente daba. Exactamente, aunque daba agricultura y demás, pues no era algo que le agradara a Dios, digamoslo así, porque a Dios no le sirve nada material. Hay personas que en este caso le dan, qué sé yo, de comer a muchas personas. Está bien, eso está muy bueno, pero eso no es lo que Dios espera. Lo que espera Dios de nosotros es que nosotros llevemos nuestra conciencia a lo superior. Entonces le hagan a mirar la regomera, o sea, desde la regomera que prepara la conciencia. Exacto. ¿Por qué parece usted entonces que la humanidad estudió más a la personalidad que a la humanidad? Sí. ¿Por qué estudiamos más en cómo eres tú como persona las tantas partes o todo lo que los grandes pensadores, por ejemplo, que escuchan o que saben cómo trabajar el servicio? Está fabulosa tu pregunta. Porque en realidad apenas estamos conociendo al ser humano y estamos en un tiempo donde se llama la era en la que estamos la era del ser humano. Y en esta era lo más importante va a ser tú, 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 tú eres lo más importante en esta era. Entonces todo mundo anda, pues, de vanidoso, ¿verdad? Con sus selfies, con sus Instagram, con sus cosas, con sus estudios para ver qué genotipo soy, quién soy, a ver, leme el horóscopo de esto, el otro, a ver, quién soy yo. Es la gran pregunta del millón. Queremos saber quiénes somos. ¿Cómo sabemos cómo es con el psicólogo para ver si él puede decirnos quiénes somos? Está de moda ir al psicólogo, Ale. Si no tienes tu psicólogo, no hables conmigo, porque no. No estás a la moda. Los niños de 12 años, 13, 14 años, la moda es que van al psicólogo y la que no va al psicólogo la rechazan. ¿Por qué? Porque todos los chicos tienen dudas existenciales ahora. Cada vez más pronto. Antes decían, no, pues, ya veré qué hago. Entonces, como apenas estamos conociendo como raza, que es el ser humano, pues, todavía hay personas que ni siquiera vislumbran estas posibilidades. Pero, bueno, nosotros estamos como en estas reflexiones adelantadas, porque el gran asunto de la personalidad es que por más que la descubras, es cambiante. Cambias cada ciclo de 7 años. Cambia cada ciclo de 10 años. Entonces, hay dos cambios así como por año. Cambia cada año. Yo, bueno, ahorita que estabas hablando de alguien, pero he escuchado también que el mismo cuerpo como cambia. La frente de la piel es una de las cosas que cambia cada 30 días. Entonces, esta piel que tengo, me da mis mamíes, me da mis mamíes, me da mis mamíes, me da mis mamíes. Las células son células que no estamos aceptando que se vayan. O sea, como tú te apegas, tienes un pensamiento de apego hacia algo en el pasado, la célula dice, ah, me tengo que quedar así. Y es una célula que se seca ahí en la piel. Y así, digámoslo así, porque es lo más externo, pero tienen que ver con nuestro sistema psíquico, pensamientos y sentimientos. Todo el cuerpo responde a ese sistema. El cuerpo tiene su asunto. Número uno, todo lo guarda. Un impacto fuerte que hayas tenido y demás. Entonces, no, ya estoy bien. El cuerpo lo guarda y el cuerpo todo lo equilibra. Entonces, al rato andas caminando así y no sabes por qué, si todo está bien en mi vida. Porque todo el cuerpo lo absorbe y todo lo equilibra. El cuerpo se equilibra solo. Si nos diéramos cuenta cuánto nos ha amortiguado el cuerpo físico, nuestros asuntos psíquicos, que nos guardamos cosas o viene un impacto fuerte y demás. Entonces, el cuerpo recibe todas esas cuestiones. El enojo produce úlceras, así como fuegos en el cuerpo. Y esas células, imagínate, una persona que le dé fuego todos los días por preocupación, por enojo, por angustia a las células de su cuerpo, se vuelve un mal crónico degenerativo. Por ejemplo, le quitamos poder a todas esas apariencias que son las pandemias que estaban antes de la pandemia. No las voy a mencionar, pero ustedes saben a qué me refiero. Son males crónico degenerativos, no son genéticos. Los médicos preguntan por las tendencias de eso en tu familia. Y te dicen, ah, ¿quiénes de tu familia han padecido tal, 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 tal? No porque sean genéticos, no se heredan, sino porque hay una tendencia de repetir esos patrones. ¿Saben por qué? Por arquetipos mentales. Es fortísimo. Una persona puede comer sus licuados de mamey todos los días, hacer ejercicio, tomar todas las vitaminas y hacerse todos los tratamientos que se hayan inventado y demás. Pero si hay un arquetipo mental donde vieron a una tía, a un padre, sufrir por una apariencia de salud crónico que fue creciéndose y demás, eso impacta tanto en la mente que esa persona un tiempo después va a reflejar y va a vivir ese padecimiento que se le grabó en su psique, en su subconsciente. Es fatal. Tú puedes decir, si comí todos los licuados de zanahorias y me comí todos los huevos crudos para estar yo super fit y todo bien, sí, pero no trabajaste el aspecto más íntimo de tu vida que es el pensamiento. ¿Y luego lo que los papás hacen de estar llevando al niño, al adolescente, al doctor, para que los revisen y para ver en qué momento les va a aparecer la enfermedad que el papá ya decidió que les va a salir porque ellos la tienen o porque el abuelito? Entonces, ¿tienen el arquetipo del papá? ¿Se lo están generando al hijo y cada vez es peor? ¿Están determinando su vida a través de eso? Sí. Esperando que algo más lo vaya a ocurrir en su vida, nada más que no saben en qué momento. Sí. Entonces, son cuestiones para, sí, reflexionar muy claro sobre el ser humano. Y por último, para cerrar el apartado del cuerpo físico, vamos a seguir con eso, pero en estos temas, si tú le das importancia de más al cuerpo físico, él se toma la importancia. ¿Cómo decirlo así? Un día, qué sé yo, te duele la rodilla y tú dices, ¡ay, no puede ser, me duele la rodilla, tengo que ir a ver qué me está pasando! Al día siguiente te va a doler la cadera. Y si le sigues dando importancia, al día siguiente te va a doler la otra cadera. Y así. Es una cosa donde el cuerpo vive de la energía de la vida que viene a él. Entonces, quienes han sabido todo esto, pues hay que cuidarlo el cuerpo, hay que darle su recompensa cada cierto tiempo, vacaciones, una vez al año, por lo menos unas vacaciones largas, una vez a la semana, un día de descanso, esas son reglas que en los trabajos dejan, ¿verdad? Y un masaje de vez en cuando, pues es el, imagínense, todo lo que hacemos con el cuerpo físico como para no recompensarlo, porque cuando no lo recompensas, él se toma y dice, ahora vamos a descansar, no me importa, te tumba, tengo que descansar. Entonces, este asunto de psíquico es donde más tenemos que trabajar, porque hay muchos de ustedes que tienen un poder interior muy grande, pero todavía el mundo emocional titubea, cuando tiene que ver con cuestiones interiores, ¿verdad? Con el sentimiento, la seguridad de sentirse bien, de sentirse fortalecidos, protegidos, seguros, provistos, y eso es donde tenemos justamente que trabajar, ¿verdad? El yo soy no puede preguntarse, es la personalidad la que se pregunta. Cuando tenemos dudas, no somos nosotros, es la personalidad. La personalidad, acuérdense, está acostumbrado a dudar, está acostumbrado a probar del árbol del bien y del mal, y si no sale, y si esto, y si el otro, y eso, dice el Maja Chohan, eso está prohibido en metafísica, estar, y si esto, y si el otro, y no. Tú te agarras un carril y dices, Dios bendice el bien en este carril, gracias Padre, que aquí me va a salir bien. Tú te agarras un negocio y te pones con ese negocio, tú te agarras un tratamiento y te pones con ese tratamiento, y te pones de allí hasta que llegues a Belén, pues. Y las dudas, si hay dudas, o cuando venga una idea de eso, nos dice el Espíritu Santo que hagamos un chasquido, y que le digamos a eso, te conjuro a desaparecer. ¿Quieren hacerlo? Ante cualquier duda, te conjuro a desaparecer. Ahorita mismo, ¿verdad? Cuando te des cuenta de una idea de, no sé si me va a salir bien o esto, te conjuro a desaparecer. Acerca de la salud, te conjuro a desaparecer. Eso tenemos que trabajarlo. Ustedes saben que toma cinco segundos para que una idea entre desde que algo ocurre hasta que penetre nuestro subconsciente. Tenemos cinco segundos para reaccionar y darnos cuenta que está entrando un invasor a nuestra vida. Entonces es, te conjuro a desaparecer. No le das tiempo. Le dices, ya te caché, ya te detecté. Y entonces, ante duda o perturbación, te conjuro a desaparecer. Nosotros, por eso hacemos estas reuniones, para pensar en tu ser divino, en la llama triple, en Dios, básicamente, y con todos sus aspectos y sus diversas expresiones. Y eso es de lo que se trata nuestra vida acá, que estemos justamente conectados. Dice acá el Mahachohan, cuando el individuo se vuelve consciente de la llama triple interna en su corazón, encuentra que estas dos conciencias separadas entran en batalla por la supremacía de su ser. El ser externo debe ser transmutado en perfección junto con toda la humanidad. Entonces, si el ser humano, ¿verdad? Nosotros quizá ya pasamos vidas aprendiendo de la personalidad, porque esos son escalones que tenemos que pasar. Ya pasamos vidas haciendo ciertas prácticas, ya pasamos vidas haciendo ciertas cuestiones que nos llevan el día de hoy a ver que lo único que tenemos que hacer con la personalidad es transmutarla. Por eso está en el fuego violeta. Entonces, eso, por supuesto, tiene su asunto. Es un trabajo consistente, es un trabajo de tocar, digámoslo así, la base siempre, tocarnos a nosotros mismos interiormente y poder transmutar. Porque al que se le derrumban las cosas, a el que a veces las cosas le salen mal, al que sufre, el que le pasa, es a la personalidad. Pero a tu ser nunca le ha pasado nada ni le va a pasar. Entonces, tenemos que estar en ese trabajito consistentemente. Y los decretos de llama violeta son todos los días. Vamos a hacer, justamente, para finalizar un neptario del fuego violeta, si están de acuerdo conmigo. Pero vamos a hacer estos tratamientos que son básicos, ¿verdad? Todas las mañanas, tú cuando te levantes, te estés bañando, cuando estés un tiempito para meditar, tú te vas a visualizar en una luz violeta. Podemos hacerlo ahora, cerrando nuestros ojos y visualizando una luz violeta que sale de nuestro corazón, de nuestra llama triple y que nos empiece a envolver completamente. De pies a cabeza, de la cabeza a los pies y esa llama violeta gira alrededor nuestro y vamos a meterle todo nuestro ámbito psíquico, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos. Vamos a meter allí también nuestro cuerpo físico, todas las células de nuestro cuerpo y toda nuestra energía y podemos decretar yo soy la llama violeta que estalla y se enciende, consume y disuelve toda creación humana imperfecta, su causa y efecto, núcleo y raíz, récord y memoria, pasado, presente y futuro, en este instante y para siempre. Yo soy antorcha de fuego violeta, yo soy antorcha de fuego violeta, yo soy antorcha de fuego violeta tan solo bastaría. Gracias padre. Y así, con la visualización, si nos tomamos unos minutitos, bastaría. Con el decreto, yo soy antorcha de fuego violeta, tan solo bastaría. Pero eso es consistentemente, digámoslo así, si lo hacemos en una práctica, dice el maestro Saint Germain, tres veces al día, haría el trabajito para ir consumiendo y quitándole poder a cualquier cuestión que esté allí. Entonces, la apariencia del cuerpo físico tiene que ver con la cantidad de luz de la cual somos recipientes. Ustedes saben que la juventud dicen que se lleva en el alma. Es una idea muy bonita, pero hay que explicarla. La juventud tiene que ver con la energía o la capacidad de energía que tú recibes y tienes capacidad de recibir de tu propia alma. ¿Cómo se recibe energía del alma? ¿Quién me dice? Con la meditación. ¿Y cómo será eso Vivian? ¿Por qué será en la meditación? Porque faltas con tu ser interno. Están en el interior, sino que ya estás en el interior. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra idea para recibir? Los decretos. Los decretos. Los pensamientos. Los pensamientos. Los sentimientos. Sí. De acuerdo a lo que están diciendo, la palabra clave es receptividad. Tendríamos nosotros que hacernos cada vez más receptivos a las cosas superiores. Y ahí es justamente cómo nosotros recibimos energía del alma. Lo primero es, ya lo vimos, quitarnos la duda. Todo lo que sea del alma, véngase para acá, a nuestra mente. Que entre a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro pensamiento y que allí haga lo que tenga que hacer. ¿Recibir ideas positivas? No, digámoslo así, todas las ideas que recibimos estamos como en una siembra. Tu mente, si está abierta, es un campo fértil para que eso crezca y que florezcan todas esas ideas. Entonces, en los cuatro vehículos inferiores se refleja esa luz. Hay algo que se llama el cuerpo etérico, que es un bordecito, si ustedes se ven su mano, ustedes van a ver un bordecito como de luz o de energía. Ese es el cuerpo etérico. Hay gente que dice, te estoy viendo el aura. Y eso no es el aura, ese es el cuerpo etérico. Y ese cuerpo etérico, de acuerdo a la luz que recibes, justamente, es que se ve más claro, más brillante o se ve más opaco. Y con base en ello, es que se van cargando los cuerpos inferiores. Muy importante, en el caso de la trisignia, ver la cruz de Malta. La cruz de Malta representa los cuatro vehículos inferiores, físico, mental, emocional y etérico vital. La cruz de Malta es una cruz particular porque es una cruz compuesta por cuatro flechas y la flecha apunta hacia adentro. Y adentro, justamente, está la llama triple o la conciencia crística, la conciencia superior. Y entonces, esto es justamente un instrumento de meditación para saber que toda la energía de nuestro cuerpo físico, mental, emocional y etérico debe de ir dirigida al esfuerzo interno, al trabajo interior, al yo soy, a la vida divina y todo esto que hemos visto hasta acá. Si hay dudas, me dicen. Bueno, recordando a Dan y Eva, pues la regaron gacho, ¿verdad? Y cuando nacemos se dice que el ser humano trae el pecado original. Y bueno, ¿quién sabe qué cosa sea eso? Pero el gran asunto es que pecado quiere decir error. Entonces, podríamos decir que es el error de origen, la falla de origen. ¿Y qué es esa falla de origen? El pensamiento negativo. La tendencia del pensamiento humano y la conciencia humana ya es o sea, se ha vuelto sinónimo de negatividad. Entonces, cuando tú estás pensando humanamente, sin lugar a dudas vas a pensar negativo en algo. Entonces, ya no nos queda o en esta vida o en este momento no estamos aquí para hacernos más humanos, ¿verdad? Vinimos acá a hacernos más divinos, a tocar ya los ámbitos superiores. La buena noticia es que vinieron muchos muchachos, ¿verdad? Unos chavos allí llamados avatares, ¿verdad? Que vinieron y cancelaron muchas de las deudas. Por ejemplo, acá está Krishna que él sacó la tierra de una edad oscura con su enseñanza y con su trabajo y su práctica. Luego vino Jesús que justamente hizo que el pecado original o el karma o el karma negativo que había generado la humanidad fuera neutralizado. O sea que el karma a partir de entonces de la humanidad bajó. Ya nos es la carga más leve gracias a lo que él hizo y así otros avatares, otros maestros que han legado muchísimas cosas al mundo. Pero eso quiere decir que nosotros tenemos ya acceso a entrar de nuevo al Jardín del Edén. Estamos en la posibilidad de entrar en ese plano de la regeneración, del bienestar, de la buena vida, de cómo se vivía antes en los tiempos de Adán y Eva. Solamente tenemos que hacer el trabajito consistente y volver nuestra vida cristalina. Cuando puedan y vean una bola de cristal transparente, comprensela porque es un objeto de meditación que les va a llevar a que purifiquen su mente. Ustedes cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier desdicha, apariencia humana la van a meter dentro de esa bola de cristal que es su mente y van a ver cómo se transparenta, cómo se borra, cómo se vuelve toda su vida transparente. Esto quiere decir sin pensamientos discordantes, sin cosas humanas, sin cuestiones que hemos estado acarreando. Cualquier dificultad en esa bola se transluce. Es el llamado vacío, lo estás purificando como quieras llamarle, pero es un trabajo muy importante y tú puedes decretarle y decirle yo envío estos pensamientos al rayo blanco de la transfiguración y esto justamente nos lleva a la armonía, ¿verdad? No calificar la energía con discordia, no pensar mal de nadie, no pensar absolutamente ninguna cuestión, estamos constantemente marcando eso y tenemos que parar ya. Los electrones de los órganos pues están ahí activos de acuerdo a la luz que activan, esos órganos y esos electrones activan las células, se mueven y de acuerdo a eso el funcionamiento, cuando un órgano deja de funcionar correctamente o empieza a funcionar de modo erróneo es porque le hace falta que le llegue más energía, más luz y como les dije pues el cuerpo va equilibrando, va haciendo a veces una persona no tiene una cosa sino el desequilibrio que le originó otra cosa, valga el asunto, ¿no? Entonces la resistencia pues debilita y nosotros tenemos que corregirnos mentalmente en la creencia número uno de que el paso de los años libera de la responsabilidad para con Dios y la humanidad por lo que tiene que venir una jubilación, o sea, el concepto de jubilación si ustedes se dan cuenta es un pensamiento de creencia de que ya en algún momento no vamos a servir y ¿qué va a pasar si tú crees en la jubilación? pues que en un momento vas a dejar de servir entonces eso punto número uno, ¿no? Número dos la creencia de falla de facultades con el paso del tiempo no tenemos que creer que algo se nos va a variar conforme pasen los años eso no tiene por qué ser así entonces si tú trabajas llenas de luz todos los días tu cuerpo y trabajas los arquetipos mentales respecto al cuerpo pues estás en esa vía de este trabajo ¿verdad? podemos decretar si les parece bien yo no acepto la idea del deterioro de los vehículos el cuerpo físico no dota el cuerpo de pensamiento sentimiento audición y visión o sea como vimos el cuerpo físico se queda en la plancha el cuerpo físico no hace que se vea nada más así hay algo más hay una energía que está detrás de que podamos ver de que podamos escuchar de que podamos movernos y tener pensamientos y sentimientos el cuerpo físico ya es una maravilla por sí solo pero no produce esas facultades entonces podemos decir yo no acepto apariencias en la vista ni en el oído porque no solo somos un cuerpo gracias padre o sea que el cuerpo la vista y el oído no tienen que ver con el cuerpo tienen que ver con algo que está más allá verdad y eso es justamente buscar siempre la condición perfecta del cuerpo dice el santo Eulus les aseguro que un vehículo de más de 100 años de edad puede tener facultades divinas tan agudas claras y perfectas como las de un niño de hecho aún más claras agudas y perfectas porque la capacidad de utilizar estos poderes debería ser haberse intensificado con los años entonces ustedes recordarán que en los tiempos bíblicos las personas vivían más de mil años el primero que conoció todas estas enseñanzas es Enoch que es también conocido como Hermes en algunas escrituras como Mercurio el mensajero de los dioses y es el primero que empezó a dar todas estas estas enseñanzas estos conocimientos y él tuvo un hijo que se llamó Matusalén que ya saben ustedes que Matusalén es sinónimo de él ya se fue porque ya se le habían muerto todos todos y ya dijo no que aburrido verdad ya mejor me voy pero aprendió también las enseñanzas de su padre que fue expresión de todas ellas todavía le tocó conocer a Noé y a todas esas toda esa gente verdad que andaba ahí echando relajo y bueno lo que vino a enseñar el maestro Jesús venciendo a la muerte es justamente decir que la muerte de las células la muerte de la vida la muerte de los asuntos de nuestros trabajos de nuestra economía de nuestro bienestar y demás se puede vencer y eso lo logró por medio de la resurrección y la vida ese fue el gran trabajo que él vino a manifestar acá cada uno de nosotros tiene en su ADN valga el asunto en su huella digital espiritual una misión que cumplir en esta vida algo que tú tienes que hacer que nadie más va a hacer y que se lo vas a dar a la humanidad para que la humanidad lo tenga ya tú tienes que averiguar qué es porque cada cada persona tiene su propio asunto pero eso fue justamente el trabajo de Jesús y algo que él dejó muy claro junto con otros Mahatmas es que solo hay un poder de conciencia él le llamaba el padre que está en los cielos en la actualidad sabemos que es la presencia yo soy el gran yo soy que es la gran energía universal para ti imagínate que toda esa energía se condensó se trabajó se puso en un embudo si quieres verlo así y tú eres esa presencia de vida todo lo que tuvo que pasar para que estuviéramos acá por supuesto tenemos esos componentes de vida todas las células de nuestro cuerpo están unidas pero son de esa misma sustancia espiritual en esencia entonces en esa conciencia está la visión la audición el estado de alerta y Jesús y todos los maestros están siempre conscientes de ese poder universal en la presencia yo soy por eso Jesús usaba los decretos con el yo soy porque estaban allí todos estos aspectos y todos los mahatmas todos los que se vuelven o entran al plano de maestría son seres que dominan la energía de su cuerpo esto Albert Einstein lo ponía como que el ser humano cuando descubra su propia ecuación se va a poder desintegrarse desintegrarse en un lugar y reintegrarse en otro y eso tiene que ver con la maestría por supuesto de la vida de nuestro cuerpo y demás son leyes que en algún momento se pueden cumplir entonces si les parece bien vamos a hacer estos decretos que lo que hacen es direccionar nuestra energía para estos propósitos en específico y podemos decir yo exijo la plena herencia de mis poderes y capacidades divinas que me permiten ser la manifestación de la divinidad mientras ocupo un vestido de carne gracias padre que se nos dé la herencia de los poderes y capacidades divinas entonces darse cuenta del poder motivador uno te hace receptivo a la voluntad de Dios siempre pensar en la presencia yo soy te hace receptivo a que esa energía llegue entre y demás abre la puerta digamoslo así desde el plano mental entonces por un lado está la jubilación que representa disolución de nuestra vida y por el otro el estado de alerta la sabiduría y el poder de motivación deberían aumentar con los años o sea no está mal pensar que conforme tienes más años vivas mejor de hecho esa es la ley pero con base en un estado pues de alerta de bienestar y demás el hecho de ver todo ese tipo de cuestiones pues como a mi tío verdad un día se jubiló y le empezaron a pasar las cosas que nunca le habían pasado se cayó lo operaron esto el otro y demás porque porque el error no está en ya pasar a una nueva etapa de vida el error está en creer que ya cumpliste y ya no tienes más que hacer acá por el otro lado justamente verdad ese estado de alerta es lo que nos mantiene bien yo les he contado pues de mi abuelita que gracias a Dios está con nosotros mi abuelo tiene 92 años y mi abuela 89 uno es del lado de mi papá y el otro del lado de mi mamá pero lo que los mantiene bien a ellos es justamente pues ese estado de alerta mi abuelita con sus hijos y mi abuelito con sus perrijos porque ya los hijos son grandes y demás verdad entonces podemos seguir decretando invoco los poderes de la gran conciencia del ámbito de la luz y vida eterna para que se manifiesten trayendo toda la energía desde la presencia yo soy universal y la utilicen para beneficiar a la humanidad gracias padre estamos invocando mucha energía si no pueden dormir salganse a caminar y aquí están los decretos por excelencia del rayo blanco yo soy la resurrección y la vida es el decreto del maestro Jesús entonces estos son los decretos que hay que hacer todos los días por nuestra vista por nuestro oído por nuestra nuestro plan divino de perfección por cumplir con nuestro propósito acá podemos decretar yo soy la resurrección y la vida de mi eterna juventud y belleza perfecta vista y oído fuerza ilimitada energía y salud yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena y perfecta yo soy la resurrección y la vida de toda perfección en mi mundo y de mi plan divino en cumplimiento ahora mismo gracias padre entonces los decretos también dan un montonal de energía entonces hagan decretos cuando tengan muchas cosas que hacer y si hacen decretos y no tienen muchas que hacer búsquense que hacer porque si no esa energía pues va a estar allí y todas las mañanas hay que hacer nuestro baño de luz es una meditación muy breve si quieren la hacemos justamente para visualizarnos vamos a visualizar como la luz llena nuestros cuatro cuerpos inferiores y nuestro contorno del cuerpo se llena con todo ello entonces podemos si les parece bien cerrar nuestros ojos o visualizar la presencia voy a proyectar aquí en la pantalla vamos a visualizarnos en esta presencia yo soy como si fuera en un espejo donde estamos viendo que hay por encima de nosotros un gran ser de luz que es nuestro propio espíritu nuestro propio ser nuestra esencia y vamos a visualizar como desde esa presencia desciende por el cordón plateado la energía de nuestra vida y se ancla en nuestro corazón donde produce el latido de vida visualiza y siente tu cuerpo envuelto en una radiante luz blanca y siente intensamente la conexión que tienes con el magno dios interno y como esa conexión se produce entre tu ser exterior y tu ser interior visualiza como en tu corazón arde un sol dorado que allí puedes decir mentalmente aceptar yo soy y yo acepto gozosamente la plenitud de mi magna presencia de dios sigue visualizando como a través del cordón plateado entra la energía por el tope de tu cabeza llega al corazón y se distribuye esa luz y especialmente en tu cabeza visualiza como esa luz se vuelve dorada esta luz ilumina tu mente da salud y fuerza a tu cuerpo te da paz te da armonía y éxito en todos los asuntos de tu existir siente esta presencia expresándose en ti y vamos a cerrar la meditación decretando yo soy un hijo de la luz yo amo la luz yo vivo en la luz yo soy protegido iluminado provisto y mantenido por la luz y yo soy la luz 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 magna presencia más luz flamea tu luz a través de cada célula de mi mente y cuerpo dotándome de belleza perfección simetría fortaleza y equilibrio fortaleza y equilibrio gracias padre que así es gracias padre que así es y bueno pues eso es justamente el trabajo que nos va a llevar consistentemente a vivir nuevamente en ese estado que conocemos como el jardín del edén es un trabajo que en nuestra vida pues no no requiere mucho es solamente estar asociado con la luz yo creo que el gran tema es abrir la mente para trabajar esa receptividad ese bien y que lo y lo exijamos en nuestra vida entonces allí lo tienen eso es justamente lo que hemos preparado para el día de hoy si hay dudas pues es el momento para ello gracias Gracias. Gracias. Gracias.